Lo estamos pidiendo al Litoral Gas, a la empresa, que dé información cierta, precisa, que le quite esa incertidumbre que tienen nuestros vecinos, y la gente deambula y le pregunta, va la municipalidad, va el consejo, nos pregunta en la calle. Me parece que una empresa tiene que estar informando las preguntas que yo estoy haciendo en esta resolución para quitar esta preocupación y esta incertidumbre. Y además informar. ¿Qué tiene que hacer el vecino si aumentó más del 400%? Reclamarnos, reclamar. ¿Reclamar dónde? ¿Pagar o no? ¿Pagar? Y le reiteran después, ¿no pagar? Pero esto es una cosa muy preocupante. Los puntos son tres, que a mí se me ocurren en el proyecto. Si la empresa quiere ofrecer más, bueno, ¿cómo hacer cuando el aumento es más del 400%? ¿Dónde se gestiona? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo hacer para tener la tarifa social? ¿Y quiénes pueden tener la tarifa social? Y también, ¿cómo hacer cuando en la misma cuadra o zona, a una persona, y esto ha pasado mucho, se le cobra un importe, el metro cúbico, y a otra persona otro. El metro cúbico, es decir, no es un error el monto del metro cúbico por la cantidad de metros. Es el metro. Es decir, el eje de la cuenta ya nace mal. ¿Por qué se le puede cobrar un metro cúbico a una persona y a otra persona otro? ¿No hay información certera al respecto? La verdad que yo fui al litoral gas, apenas pasó esto y había mucha gente, y sé que va gente. Entonces, yo en este momento el silencio este lo considero como una falta de respeto. Bueno, porque mantener a toda la gente con esta incertidumbre, y no lo digo mal, con la empresa hemos tenido conversaciones, buena comunicación, he ido, pero no entiendo por qué mantener esta incertidumbre que cuando se habla de dinero y cuando no alcanza, es más preocupante, porque si es un error, yo atiendo a muchísima gente que le estoy diciendo, pero esto tiene que serle un error, le digo yo, pero también me responsabilizo. Y dudo, es un error. Eso es lo que le estamos pidiendo en una resolución, pero que sea urgente, urgente, pero no urgente, urgente porque la medida lo pide que sea urgente. Yo estoy pidiendo que se difunda quiénes acceden a la tarifa social, cuál es la forma, en los medios masivos, masivamente, es decir, todos los días en el diario, todos los días en la radio, si usted quiere, y nosotros somos responsables, somos concejales, tenemos contacto con la gente, tenemos que defender al vecino en lo que podemos, nosotros no podemos disponer cuánto va a ser el aumento del gas, sí o no, se va a hacer en etapa, sí o no, pero ahora que se hizo y que se instaló, que no va a ser más del 400, estamos atendiendo gente, yo estoy atendiendo gente, estoy yendo a casa de vecinos, que están pagando mucho más del 400%, que encima no lo pagan, a usted preguntan, no sé qué voy a hacer, con esto, ¿cómo hago? ¿Lo pago? ¿Me lo van a reintegrar? ¿Es un error? ¿No lo pago? La gente quiere escuchar, quiere que le expliquen, si son los que vienen pagando siempre, si son usuarios, son clientes, son usuarios, son los que están consumiendo ese servicio que una empresa trabaja, así que tienen derecho a tener la respuesta.